Provecho, buenas tardes, aquí comienza el programa de ustedes, a Reyes con mucho más variedad, estamos en CDN Radio, una estación que cubre todo el país y al mundo por YouTube. Recuerden, en vivo en YouTube, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad, tres frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 en todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. Gracias por siempre estar con nosotros. Conductores, por favor, me levantan el pie del acelerador. Recuerden que lo importante es llegar a no chocar. Y como comienzo con Patricia Polanco, consulta consular, entonces también le digo a ustedes con nuestra campaña, no paguen para morir en el mar, viajen de manera legal. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. A esos reyes hay que añadirles que no paguen para morir en la frontera. También. O en ese trayecto tan tenebroso porque no hay otra palabra como describir lo que están haciendo nuestros hermanos dominicanos y lamentablemente muchos otros latinos y centroamericanos. Hoy precisamente en la prensa local hay una entrevista bastante extensa y conmovedora de un muchacho que llegó a Nueva York, que hizo toda la travesía y narra cómo tuvo que ir pagando en cada sitio, además del pago que se le hace al coyote, de cómo funciona el sistema con los coyotes, de cómo en cada punto hay una serie de claves y contraseñas, que si ese coyote no la tiene o no se la han pasado los de la organización, los de arriba, entonces cuando llegan a X punto pues le cobran de nuevo los que tienen mejor suerte porque en otros casos lamentablemente los asaltan, los retienen, o sea los secuestran hasta que busquen más dinero y la verdad que lo que cuenta ese chico es desgarrador y preocupante con la triste, con el triste final como él mismo narra que a pesar de que pasó por todas esas vicisitudes que pagó 6 mil dólares por el viaje, que ahora está en Nueva York, que dice que no vale la pena, que quiere regresar de nuevo, que tiene varios meses, que no encuentra trabajo, que no tiene la posibilidad de pedir un permiso de trabajo por la manera por la cual entró y que una vez allí fue que se convenció y que se dio cuenta que a los dominicanos no le dan asilo como hemos venido diciendo desde hace mucho, República Dominicana lamentablemente no califica para asilo porque el país del cual usted es originario, su país de origen, debe tener ciertas condiciones en ese momento, políticas sociales de seguridad para que Estados Unidos entonces lo califique dentro de una serie de países y le otorgue la posibilidad de asilo a los nacionales que lleguen, entonces es triste y lamentable. ¿Cómo puede regresar ese joven Patricia? No, él tiene, si tiene su pasaporte, él simplemente se presenta al aeropuerto con su vuelo y viene porque él viene para su país de origen y no necesita una visa para regresar ni ningún tipo de permiso. Si no tiene pasaporte, tiene que ir con su cédula, si tiene su cédula, a el consulado dominicano de Nueva York y solicitar su pasaporte. Si no tiene cédula, pues ahí mismo entonces, como ya todo está digitalizado y los diferentes consulados comparten la información y tienen acceso a la información de la Junta Central Electoral, pues ahí mismo entonces él puede procurar su cédula y un acta de nacimiento y el pasaporte y entonces regresar a República Dominicana. Como yo entro a diferentes medios internacionales, también los de aquí, vi ahí una información de algo que pasó en el aeropuerto de Nueva York, que por poco dos aviones chocan, de American y Delta. En uno de esos medios del exterior dicen que uno de esos aviones venía para República Dominicana. Sí, se supone que será un vuelo de Delta que llegaba el viernes en la noche y antes de salir, pues asumimos que por un tema de error en comunicación, pues por pocos metros, pues hay un accidente entre esos dos aviones en tierra. 300 metros. En tierra, pero sí hubiera sido pues algo bastante aparatoso. Gracias a Dios no pasó nada y realmente no se dan más detalles si efectivamente entonces ese vuelo vino para acá en su horario normal y si efectivamente era el vuelo que llegaba hacia República Dominicana o no, pero es lo que se ha manejado la información a nivel general en prensa. Y siguen investigando también en dónde tuvo el error, la culpa, porque en el caso de un empleado que fue el que le dio la alerta, detén el vuelo, detén el vuelo, detén, porque si no lo hubiese hecho a tiempo, chocan en tierra. Pero cada uno tenía sus permisos para... Sí, hay un lío ahí, hay un lío. ¿Quién falló? Vamos a ver. Sí, recordemos que hace unos días también hubo una serie de cancelaciones por una situación a nivel de los sistemas en los aeropuertos en Estados Unidos. Obviamente estas son situaciones de seguridad que ya pasan a otros niveles y aunque se sepa el origen del problema, pues en muchas ocasiones esta información no sale a la luz pública, no sabe bien qué pasó, pero sí hubo un colapso de todo el sistema de tráfico aéreo y la verdad que generó más de 7 mil vuelos cancelados en ese momento. Bueno, yo hice la historia de ese sistema, que primero se comenzó a usar en los barcos, luego ya se llevó a la aviación, hice el comentario, y entonces busqué los datos de la historia de esto, pero fue un tremendo caos. Sí, sí. Vuelos que venían para la República Dominicana, que de aquí para allá iban también, bueno, tuvieron todos paralizados. Sí, la verdad que cualquier fallo en los sistemas es caótico, retrasos, inimaginables, porque entonces hay una serie de sucesos que vienen encadenados unos con otros. Nuestra recomendación, como siempre, es que verifiquen bien sus asientos, que hagan su pre-check-in si la línea aérea le da esa facilidad y que se cercioren antes de salir al aeropuerto que su avión sale en tiempo. Por ejemplo, el vuelo que salía a las 3 de la tarde ayer, que hacía Santo Domingo Kennedy a la ciudad de Nueva York, desde aquí, desde Laila, salía, en vez de salir a las 3 y media de la tarde, Reyes salió a las 9 de la noche. Imagínate tú. Le dieron ticket de comida a las personas. Era un vuelo de la línea aérea JetBlue, que ya sabemos que ha tenido muchas irregularidades y ha habido muchas quejas de los usuarios. Pues le informaron a las personas a medida que iban apersonándose al counter de que el avión no iba a salir en el horario que estaba originalmente pautado. Le entregaron entonces tickets de 12 dólares a cada pasajero para que pudieran tomar y comer algo en la terminal del aeropuerto, pero el que tenía previsto llegar a Nueva York, por ejemplo, ayer a las 7 de la noche, llegó a la 1 de la mañana, porque no es solamente que el vuelo aterrizó y ya. Tienen muchas veces, cuando hay mucho tránsito, que hacer un turno, aunque ya estén en la pista, para entonces que le asignen una puerta de desembarque y que ahí entonces puedan conectar la boca de la puerta con el avión y que las personas entonces puedan desembarcar. Que a veces uno dura dos horas en eso. Claro, a veces se dura. Yo una vez en Miami, bueno, y uno por curioso, y a uno le sale el periodismo, pero ellos le llaman tapón aéreo. Sí, así es. Un avión atrás de otro para despegar. Así es. Una fila larguísima. Bueno, estamos en la Duarte con París, en la República Dominicana, pero en avión. Eso pasa a veces para despegar y otras veces ya cuando los aviones están ahí en pista, pues no hay disponibilidad para que los pasajeros puedan desmontarse y entonces también tienen que hacer ahí su filita. Ustedes pueden hacer preguntas en esta línea, en consulta consular, marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Nuestro Instagram R con más variedad. Salvador Gómez dice que pidió perdón hace siete años luego de ser deportado. Que si tiene posibilidad de volver a Estados Unidos, su caso fue por peleas. Ya, todo depende de cómo haya sido clasificado su caso. Si simplemente tuvo esa situación, fue donde un juez, le pusieron una pena mínima y porque era residente en Estados Unidos o no tenía un estatus de legalidad, entonces salió de Estados Unidos como deportado. O si ya hubo situaciones mayores porque solamente no está diciendo pelea. La pelea puede haber sido parte de un robo agravado, o puede haber perdido la vida una persona. O sea que todo va a depender de qué pasó en esa situación, qué cargos le presentaron y cómo fue manejado el caso. Si es para una visa de paseo, es muy difícil que vuelvan y le otorguen esa visa de paseo porque entra el tema de la discrecionalidad del oficial consular. Entonces es muy probable que un oficial consular no quiera aprobarle una visa de paseo a alguien que haya tenido ese tipo de situación. Ahora, si su esposa, si es el caso, o un hijo lo está pidiendo para visa de residencia, o un padre, entonces ya ahí es distinto porque es una residencia y el factor discrecional del oficial no pesa tanto porque hay un derecho que esté ejerciendo ese ciudadano o ese residente de hacer la petición de ese familiar inmediato que en ese caso es usted. Pero aún así, si fue una situación de cierta gravedad, puede que no haya perdón disponible aunque le estén haciendo una petición de residencia. Tengo llamadas. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Baje el volumen de su radio, por favor. Y hágale la pregunta a Patricio. Haga la pregunta, por favor. Díganos. Buenas. Sí, háganme. Si nosotros somos una pareja y tenemos tres niñas, queremos solicitar visa de paseo. ¿Cuáles son los pasos? Sí, fíjese. Lo principal es que primero soliciten la visa a usted y su esposo porque los menores de edad califican a través de la visa de los padres y que luego que ustedes tengan sus visados y hayan realizado un viaje corto, que entonces le hagan la solicitud de la visa a sus hijos. Si son menores de 14 años, incluso no tienen que ir a entrevista, sino que solamente depositan la solicitud de los niños con actas de nacimiento de cada uno, inextensas esas actas, y copia de los visados de ustedes. Si solicita la visa a la familia completa y por alguna razón el oficial consular entiende que usted y su esposo no califican para la visa, entonces les rechaza la visa a todos. Por eso la importancia de que ustedes, los adultos, los padres de esos menores de edad, adquieran primero su visado y luego entonces soliciten la visa de los niños. Para ustedes calificar, pues hay una serie de requisitos que generalmente las personas deben cumplir que siempre están de alguna forma vinculados al arraigo. ¿Qué es el arraigo? Que ustedes tienen que demostrar que tienen lazos profesionales aquí en República Dominicana, lazos familiares y una estabilidad económica y financiera que le permite poder viajar y regresar a su país de origen para seguir con su familia y desarrollando pues sus actividades de trabajo, de estudios y de empresa. Consulta consular, buenas. Consulta consular, buenas. Sí, una pregunta. Si una persona está pidiendo a otra y esa persona... Si una persona está pidiendo a otra y esa persona... Siga, caballero. No colgó, no entendí cuál era la situación de la persona a la que están pidiendo. Pero si el señor puede volvernos a llamar, con mucho gusto contestamos la llamada. Es bueno que sepan que el consulado de Estados Unidos sigue procesando sin entrevista las visas de los menores de 14 años, siempre y cuando no hayan tenido un rechazo anterior y si uno de los dos padres o ambos padres tiene visa vigente o esa visa puede ser renovada, incluso se puede solicitar la renovación de la visa de ese padre o madre con la nueva solicitud de ese menor de edad. Si uno de los padres es ciudadano o residente, lamentablemente no aplica para esa exención de entrevista y tienen que solicitar una cita e irse a entrevistar. Otra facilidad que sigue vigente es la exención de entrevistas para personas mayores de 80 años, siempre y cuando no hayan tenido un rechazo anterior. Entonces muchas personas que ya viven en Estados Unidos o que viven aquí, tienen su visa de paseo y quieren pues llevarse a sus padres de vacaciones, de visita a Estados Unidos para ver pues esos hermanos que se fueron hace mucho, que esos abuelitos conozcan tal vez los nietos y los bisnietos, pues es la mejor oportunidad para hacerlo. Se tiene que hacer el registro en el sistema del consulado, crear el perfil con los datos del pasaporte de ese adulto mayor, hacerle el pago de la visa, solicitar la cita una vez se haya pagado la visa y perdón, sin cita, esta solicitud es sin cita, no se requiere ni siquiera cita para ir a Galerías 360 a depositar, se paga la visa, se llena el formulario de ese 160 y como usted va a informar en el sistema, que es un adulto mayor de 80 años, pues entonces ni siquiera le presenta el sistema, el calendario de cita, sino que usted imprime una carta de exención de entrevista y a esa persona ni siquiera las huellas digitales le toman. Deposita, tarda aproximadamente 10 o 15 días en hacerle el proceso y entonces ese abuelito tiene su visa de 10 años ahí para usarla y divertirse y de alguna manera, pues ir a conocer con la familia. Tengo más llamadas, hola, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para ambos. Amén, bendiciones para usted. Una consulta, yo tengo de mi perfil 18 años de casados, tengo ya en la empresa trabajando el mismo tiempo, con un salario sobre los 50 mil pesos, mi esposa igual labora, el salario ronda igual, tenemos dos hijos, uno de 17 y otra de 12, nosotros podemos optar por el visado estadounidense y si es recomendable que vayan los dos niños o vayamos nosotros dos solos. Ok, perfecto. Mire, lo ideal es que hagan ustedes la solicitud primero porque los hijos califican a través de la visa de los padres. Ya por la edad de sus hijos tendrían luego que volver ustedes para entrevistarse y hacer la solicitud de la visa de ellos. Todo va a depender de las consideraciones del oficial consular al momento de ustedes presentar la solicitud. Es posible que el consul valore el tiempo que cada uno tiene en sus lugares de trabajo. Por supuesto, va a ser importante los ingresos de cada uno y si viven o no en casa propia, si tienen vehículos, si tienen ahorros, si además de esa casa donde viven, en caso de que sea propia, tienen alguna otra propiedad, si además de sus empleos tienen un negocio, ya sea un negocio formal o informal. O sea que todos esos detalles el consul lo va a valorar en la entrevista y de alguna manera entonces va a tomar la decisión de si ustedes califican o no para ese visado. Cumplen con los criterios generales, que es que tienen trabajos estables, que tienen familia aquí en República Dominicana, o sea que tienen esos lazos laborales y familiares. No nos dijo si tienen o no casa propia, pero lo importante es que puedan llenar el formulario de ese 160 correctamente y con las informaciones que se vayan a impactar de manera positiva en su solicitud. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, díganos. Una pregunta. Sí. Hágalo. Cuando uno va a la clínica, hacérselo análisis para, ¿hay alguna enfermedad que le prohíba a uno viajar? Bueno, mire, las preguntas de seguridad del formulario son bastante precisas en cuanto a si la persona tiene enfermedades de transmisión sexual, que es un peligro sobre el tratamiento mente. Si tiene VIH Sida, sí tiene VIH Sida, si tiene algún tipo de situación de salud mental o alguna situación de salud que represente un peligro para el mismo solicitante y a nivel general para la salud pública de Estados Unidos. Entonces, todo va a depender del diagnóstico que tenga esa persona y si es una situación que tiene controlada, porque hay personas que tienen situaciones de salud mental, por ejemplo, y son tratadas por su psiquiatra, tienen su medicación y están controlados, entonces llevan su informe médico y llevan el documento donde especifica qué medicamentos están tomando. Hay también otra situación que es importante que sepan y es que la persona cuando se le toma muestra de orina y de sangre se le hacen pruebas de dopaje y no pueden salir positivo a ninguna sustancia controlada, así sea un componente que tenga uno de los medicamentos que la persona toma. Entonces, si la persona por ejemplo es paciente psiquiátrico y toma antidepresivos, ansiolíticos o cualquier tipo de medicamento y ese medicamento tiene un componente que esté catalogado como una sustancia controlada, entonces por supuesto ese examen le va a salir positivo. Y ahí entra la importancia de que usted lleve su informe médico indicando cuáles son las medicinas o los medicamentos que ya usted tiene de alguna manera recetados por su médico. Si ese no es el caso y usted lamentablemente tiene una situación de adicción, entonces va a salir positivo su examen, el panel médico le va a notificar al consulado que tiene que repetirse ese examen, pero ese examen se lo van a repetir en espacio de un año para que usted en ese año de alguna manera busque ayuda, supere esa adicción y que cuando se repita de nuevo el examen, entonces ese examen no le dé positivo. O sea que es bastante complejo el tema de salud, tienen que saberlo a todos nuestros clientes, le decimos, le hacemos todas esas salvedades. Hemos tenido casos muy lamentables de muchachos que están incluidos en la petición de sus padres como hijos menores de edad, menores de 21 años y que cuando van a hacerse su examen médico, entonces los padres se dan cuenta de que tienen un problema de adicción y ya ahí entonces tienen que esperar un año para volver a repetirse el examen médico. Cuidado con eso, tengo más llamadas. Buenas tardes, consulta con su lado. Buenas. Buenas tardes. Quiero saber si nada más para las personas abuelas que pueden buscar la visa y también si pues a la persona abuela que repitan de nuevo, ¿cuáles son los pasos de ir a la Galería 360? Perfecto. Mire, no es que la persona tiene que ser abuelo, sino que los mayores de 80 años no necesitan ir a entrevista para solicitar la visa por primera vez. Entonces, no tiene que ser un abuelito. Uno asume que si ya tiene más de 80 años, pues es un abuelito. Pero no necesariamente tiene que ser abuelo, o sea, tener hijos y esos hijos haber tenido hijos, ¿eh? Puede ser una persona mayor de 80 sin tener que ver si tiene o no nietos. Entonces, para esas personas, si no han nunca solicitado antes y nunca le han rechazado un visado, entonces pueden hacer esa solicitud por primera vez pagando el importe de su visa, llenando su formulario de S-160, y cuando en el sistema del consulado usted ingresa el detalle y le hace la pregunta de que si usted es una persona mayor de 80 años y se pone que sí, pues automáticamente el sistema le genera una carta que le confirma que ese solicitante está exento de huellas y de entrevista. Y entonces se deposita esa carta con la confirmación del formulario y el pasaporte de ese adulto mayor de 80 años, y el caso entonces es procesado en aproximadamente 10 a 15 días. Tiene su ventaja tener 80. Así es. Tengo esta llamada, buenas. Se cayó. Recuerden, están en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio Tres Frecuencias, y el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento, el segmento consulta consular con Patricia Polanco. Está la llamada y le damos la oportunidad. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, díganos. Sí, ya tengo una pregunta. Yo tengo 36 años, tengo dos hijas, una de 14 y una de dos años. Sí. Y trabajo en el estado, gano 145 mil pesos, pero soy soltera. ¿Yo sería elegible para una visa de turismo? Mire, todo va a depender, como le dijimos a la persona que llamó también antes, las consideraciones del oficial consular. Si vamos al tema del arraigo y los criterios generales, que generalmente ellos de alguna manera evalúan, que son los lazos familiares, pues usted tiene sus dos hijos. Tiene un ingreso estable y un ingreso bastante alto. Habría que ver qué tiempo tiene en ese empleo, si vive en casa propia, si tiene vehículos y si tiene ahorros, que son generalmente las consideraciones que de alguna manera el oficial consular evalúa en la entrevista. Que es soltera, pues bueno, se entiende que usted maneja pues su casa, maneja sus hijos, se está echando hacia adelante su familia, independientemente de que no tenga un compañero. Eso no quiere decir que no va a calificar para la visa y que no le van a aprobar el visado. Que tiene más peso que, pues, tenga un matrimonio, que esté casada, pues por supuesto que sí, pero no necesariamente eso la va a descalificar para el visado. Si ponemos su caso frente tal vez a una persona que esté casada y que gane la mitad de su sueldo, e igual tenga un hijo, tenga dos hijos en las mismas edades que usted, pues entonces ahí podríamos entender que aunque aquella persona tiene mayor arraigo o una mayor estabilidad porque tiene un esposo, pero por el otro lado entonces tiene un poder adquisitivo mucho menor porque tiene un ingreso más bajo. O sea que hay muchas cosas que van a depender de la discrecionalidad del oficial consular y que son criterios que están establecidos, pero que se evalúan caso por caso porque son relativos. Más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, díganos. Yo quiero pedirle una sugerencia. Mire, mi pareja vive en Estados Unidos y ella me dice, ella quiere que no casemos, pero me planteó que a mí que solicite la visa primero para que vaya a visitarla. Entonces yo saqué conclusiones y dije, si yo saco la visa y por cosa de la vida me la niegan y luego nosotros no casamos, yo entiendo que el cónsul va a ver algo como raro ahí. ¿Qué usted me puede sugerir en eso? Ya, muy buena pregunta. Todo va a depender del tiempo que pase entre esa solicitud, el matrimonio y la petición de residencia. La realidad es que si usted hace la solicitud de visa y usted todavía no está casado, su estado civil real es soltero. Eso no quiere decir que usted esté mintiendo en su solicitud ni que esté presentando una solicitud con una información falsa, porque su realidad y su verdad es que usted no tiene un vínculo legal con esa persona, con lo cual usted es soltero. Y su solicitud tendría que hacerla como soltero. Todo va a depender de cuándo usted haga su solicitud entonces de residencia, cuándo se case, cuánto tiempo pasa entre esa solicitud de visa y su matrimonio y también cuándo le hagan la petición de residencia. Generalmente no hay muchas implicaciones porque cuando usted ya viene a su entrevista, pues ha pasado prácticamente un año y medio, dos años si la esposa es ciudadana americana y algunos tres años o tres años y medio si la esposa es residente. Y en ese lapso de tiempo, pues obviamente es un tiempo más que suficiente para que haya cambios en usted y en su estatus y en su situación. Y generalmente para visa de residencia, a menos que no haya sido un fraude que la persona haya cometido presentando una documentación falsa, pues generalmente no se toma en cuenta la solicitud de visa de paseo que la persona hizo anteriormente. Ahora, si usted está casado legalmente con la señora y pone la solicitud de visa de paseo que está soltero, entonces ahí sí hay una situación ya porque usted está hablando o diciendo en ese formulario cosas que no corresponden a su realidad y usted está presentando un formulario que ellos le dan una validez de declaración jurada y luego entonces usted va a hacer una petición de residencia con un acta de nacimiento que va a tener una fecha específica. Entonces, si usted va y dice en la solicitud de visa de paseo que no está casado y luego hace una petición de residencia con una fecha de un acta de matrimonio y de alguna manera se evidencia que cuando hizo la solicitud de la visa de paseo ya usted estaba casado y puso que estaba soltero. Entonces, ahí sí puede tener inconvenientes. Pero si su realidad es que usted está soltero, usted puede hacer la solicitud de su visa y luego entonces posteriormente casarse y que su esposa le haga su petición de residencia. Tengo a Xiomara Cáceres, dice que se le vence la visa en marzo y pregunta que si desde ahora puede solicitar la renovación. Sí, claro que sí. Si estamos hablando de marzo del 2023, lo ideal es que lo haga ahora. Las citas están ya para mediados del mes de febrero. Entonces, lo ideal es que primero verifique la validez del pasaporte. El pasaporte debe tener mínimo seis meses de vigencia. Entonces, si el pasaporte se vence este año, en el 2023, nuestra recomendación es que haga la renovación del pasaporte primero y entonces luego solicite la visa. Tiene que hacer el pago de la visa, llenar el formulario de S-160, tomar la cita para depositar su solicitud de renovación y en esa cita entonces le van a tomar huellas digitales y las fotos que van a usar para la visa. Entendiendo, Reyes, que esa visa es una visa de 10 años de entradas múltiples, porque si no es una visa de 10 años de entradas múltiples, entonces no aplica para renovación, sino que tiene que entrevistarse. 10 años. Exactamente. Ay, mi madre. Tengo esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, una pregunta. Yo vi algo que publicaron en Instagram que decía que una petición de una esposa o esposo residente actualmente está en cero tiempo de espera. Por favor explíqueme porque no sé si fue que yo malentendí o cómo es la situación. Sí, mira qué pasa. Hay un boletín de visas que mensualmente emite el Departamento de Estado donde ahí de alguna manera estipula el tiempo que tarda la aprobación del caso en migración y de acuerdo a la disponibilidad de visas para esa categoría. Desde hace ya, desde el 2019 más o menos, la disponibilidad para visas para los cónyuges de residentes y para los hijos solteros de residentes menor de 21 años, esa disponibilidad está en cero. Eso quiere decir que usted no tiene que esperar porque haya una visa disponible para su caso. Pero sí, usted no es el único que está haciendo esa solicitud. Entonces usted tiene que esperar que trabaje aquí, primero que trabaje inmigración y que trabaje el consulado con su fecha de prioridad. Y eso es lo que aproximadamente está tardando ahora algunos dos años porque junto con su caso, por ejemplo, si es así, de esposo, de residente que usted vive en República Dominicana o que su país de origen en República Dominicana deben haber, imagínese usted, 350 mil casos más. Entonces, por supuesto que los que están aplicando primero que usted, aunque el tiempo de espera para que le asignen la visa es cero, pues por supuesto que hay una precedencia y todo lo que aplicaron primero que usted, pues tienen que hacerle su proceso, migración revisar, aprobarle el caso y que entonces se hagan después los seis pasos con el Centro Nacional de Visa. Entonces, aunque el tiempo de espera esté en cero, usted tiene que esperar que migración por un asunto administrativo del volumen de casos que ellos tienen, que entonces trabaje con su caso. Y ahí viene la fecha de prioridad. A quienes ha favorecido ese tiempo en cero es a los que tienen visa de paseo, que cuando van a Estados Unidos, toman en Estados Unidos la decisión de hacer ajuste de estatus porque como no tienen que esperar porque hay una visa disponible, entonces la esposa o el esposo residente puede hacerle la solicitud del ajuste de estatus y esperar en Estados Unidos. Entonces, su proceso de residencia que tarda alrededor de un año. Ese proceso antes de que estuviera en cero el tiempo de espera para las visas de los residentes solo en la categoría de cónyuge e hijo menor de 21 años, no en las otras categorías, los residentes no podían hacer ajuste de estatus. A partir de que está en cero ese tiempo, entonces los residentes pueden hacer ajuste. Pero eso no implica de que, eso no quiere decir que a usted lo van a pedir hoy y que mañana a usted le va a llegar la aprobación de su caso, ¿no? Usted tiene que esperar el turno porque tal vez hay, como le dije, 350 mil antes que usted. Entonces, migración se va a tomar dos años aproximadamente en aprobar su caso y después usted hace los seis pasos con el Centro Nacional de Visa y espera entonces que el consulado aquí le asigne su fecha para su entrevista consular. Patricia, muchas gracias. Vamos a dar la facilidad de comunicación contigo. Claro que sí, estamos en el 809-601-9042, que es nuestro WhatsApp, 809-601-9042. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, Instagram Consularis CM y Facebook como Consularis y con mucho gusto por esas vías pues hacemos citas tanto para Santo Domingo como para la Ciudad de Nueva York con Doña Cándida en la oficina que tenemos allá en Richmond Hill. Gracias Patricia. Hasta la próxima. Se quedan con nosotros, voy a la pausa, regreso con algunas informaciones con Roberto Mateo en la línea deportiva y además de esto con ruedas para dar mucho más. Volvemos.